Hola, quiero personalmente invitarlos a que nos acompañen el Domingo de Resurrección en Champion Forest. Jesús vive y queremos celebrarlo el domingo 21 de abril en nuestro cuatro campus de español. Hay una iglesia Champion Forest cerca a usted. Tendremos un momento especial de adoración y celebración, así como un mensaje alentador de la Palabra de Dios. Vengan y juntos celebremos el día que lo cambió todo aquí en Champion Forest. ¡Gracias!